Hola, buenas tardes. Lo primero, gracias por estar aquí a estas horas, la última charla, que sé que siempre es la peor y apetece ya, estamos cansados de los dos días. Pero bueno, voy a hablar, el título de la charla es Liderar, no es coser y cantar. Me presento, soy Manu Fosela, ahora actualmente soy director de operaciones en LeanMind. He sido 20 años desarrollador y bueno, los últimos 7 años me pasé al lado oscuro del liderazgo. Y además se me suele conocer por Twitter por mis chistes malos. Gracias a la Comet por organizar este eventazo, un año más, y haber elegido mi charla. Y lo primero, voy a hacer un disclaimer, unos avisos. Esta charla es la primera de una serie de tres que he preparado hablando sobre liderazgo, porque es un tema súper extenso y podríamos estar eones hablando de liderazgo. Para los de la LOGSE, eones es una medida, una unidad geológica de tiempo que son mil millones de años. Decir que en esta charla no trato todos los temas que se podrían hablar sobre liderazgo, los enfoco mucho sobre mi experiencia y de lo que me he inspirado. Y es una charla que tampoco es para aprender a liderar, como decía, es para inspirar. Igual que a mí me han inspirado otras charlas, otros vídeos, libros, etcétera, que he visto, es un poco lo que pretendo. Y ahora sí vamos a hablar de liderazgo. ¿Qué es liderar? O quizás mejor, ¿qué no es liderar? Se confunde liderar mucho con ser responsable de algo, dirigir, ser lo que se conoce como el jefe, el manager. Y es cierto que para liderar normalmente tienes que tener ese rol de dirección, de ser responsable, de algo, de dirigir, tener un equipo, tener que llegar a unos objetivos. Pero se confunde ese ser jefe o manager, que además muchas veces suelen ser malnager. O sea, un mal jefe. No es un manager, sino un malnager. Porque no tiende a ayudar realmente. Si no solamente se centra en el objetivo, saca el látigo. Y sabemos que además en nuestro sector el látigo funciona poco o nada. Pero bueno, hay gente que le gusta y también he visto gente que le gusta ser mandada. O sea, hacer esto y bueno. Pero no suele ser lo habitual. ¿Cuándo se lidera? Pues Xavier Marset, que es una persona, un hombre, tiene muchísima experiencia y habla mucho sobre liderazgo. Dice que se lidera cuando tu verbo influir es más fuerte que tu verbo mandar. Y estoy muy de acuerdo. Al final, influir es más que mandar. Pero bueno, también ha acompañado de más cosas. No nos podemos quedar ahí. Porque si no, sería un influencer. No sería un líder. Igualmente, pues puede ser TL, engineer manager, product owner, CTO, CEO, ¿vale? Pero el rol no te convierte en líder. Tengámoslo claro. ¿Qué significa ser líder entonces? ¿Ser líder es ser un experto? Pues Niels Bohr decía que un experto es una persona que ha cometido todos los errores que se pueden cometer en un campo limitado. Pero es que el liderazgo es un campo ilimitado. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de que si vamos a liderar, siempre vamos a cometer errores. Tenemos que estar sujetos a ello. Es así porque no es un campo limitado. ¿Y cómo se lidera? Como decía, al principio tienes un objetivo, tú tienes que dirigir, ser responsable de algo. Pero como decía, eso no es liderar. ¿Cuál debe ser la prioridad si quieres liderar? Si te centras a toda costa en el objetivo, si pensar en las personas, estás cometiendo un error. Porque son las personas las que consiguen el objetivo. No eres tú por mandar o por sacar el látigo, por decir qué tienes que hacer o qué no tienes que hacer. Y además es difícil porque las personas son muy complicadas. Y en nuestra sociedad tenemos problemas del primer mundo. Tenemos la piel muy fina. Nos preocupamos por ciertas cosas. Siempre tenemos que estar con algo más. Cuando conseguimos algo y estamos un tiempo, no nos conformamos. Necesitamos algo más. Y eso complica también el liderazgo. Tu prioridad, al final, con las personas, tiene también que ser el encontrar la manera de que siempre estén retadas. Siempre haya algo. Porque, como pasaba, como decía el arquitecto en Matrix, las primeras versiones de Matrix, hicimos un mundo utópico ideal y el ser humano no era capaz de vivir en eso. Necesitamos retos. Nos pasa a nosotros. En nuestro primer mundo tenemos problemas de, uy, no tengo wifi. Cuando hay alguien a lo mejor en el tercer mundo que está diciendo, yo si pudiese comer una vez al día, wifi, me vas a hablar. Por eso, el líder es la persona que es capaz de encontrar el equilibrio justo entre conseguir esos objetivos, cuidar de las personas y marcar límites. Que es algo que no tenemos en cuenta cuando lideramos. Si no sabes cómo alcanzar los objetivos, es muy difícil liderar. Si no cuidas a las personas, es muy difícil liderar. Pero si no marcas límites, es muy difícil liderar. Conseguir objetivos, pues, normalmente suele estar relacionado con nuestro rol, con lo que hemos desempeñado. Muchos, como me ha pasado a mí, yo desarrollaba y, pues, de manera orgánica, acabé liderando equipos. Me sentí cómodo, fui aprendiendo, fui estudiando. Pero yo tenía que entender el negocio. Tengo que saber cuál es mi objetivo, a qué quiero llegar, a qué tengo que llegar, ¿no? Porque al final trabajo para una empresa que tiene que ganar dinero gracias a ese trabajo. Yo tengo que saber dirigir y saber cómo conseguir esos objetivos. Y, además, tengo que ser capaz de combinar el potencial y las capacidades de cada persona del equipo para alcanzar ese objetivo. Es mi trabajo. Yo tengo que ser capaz de ver que estas dos personas son mejores en este campo o que les falta algo y tengo que ayudarlas a formarse, a crecer. Todo eso forma parte de alcanzar el objetivo. Y, además, también, a la vez estoy cuidando a las personas porque estoy haciendo que crezcan profesionalmente, que se formen. Saber lo que les molesta, lo que les gusta, lo que les duele, lo que les motiva. Todo eso forma parte de cuidar a las personas. Y otra cosa que no se tiene en cuenta cuando se habla de cuidar a las personas es que cuidar a las personas no solamente es a mi equipo. Es con todas las que yo interacciono como líder. Porque el usuario es una persona. El proveedor, el cliente es una persona. Yo, como líder, también tengo que cuidar esas relaciones. Tengo que estar pendiente también de lo que les molesta, lo que les duele. Porque, si no, el sistema no funciona. Y, por último, decía marcar límites. Normalmente, cuando tenemos un rol de liderazgo, tenemos cierta autoridad y la capacidad de tomar decisiones. Marcar límites ayuda a saber con qué reglas jugamos, evita injusticias, desigualdades. Pero los límites no tienen que ser muros donde no podamos saltar o que no podamos ver lo que hay al otro lado. Los límites son como las líneas de la autopista. Unas reglas que todos conocemos y que respetamos para no tener un accidente. ¿Y se pueden saltar? Por supuesto. Yo, aunque tengo una línea continua aquí a la izquierda, si el de delante pega un frenazo, yo veo que no viene nadie, le esquivo. ¿Me he saltado la línea continua? ¿He cometido una infracción? Sí, pero era necesaria porque la consecuencia era peor. Y, además, los límites, aunque los marques tú, no los tienes que imponer tú. Los tienes que consensuar, conocer a tu equipo para saber cuáles son las reglas del juego donde nos sentimos todos cómodos y cómodas. Y, además, pueden cambiar con el tiempo. No es necesario que estas reglas... No, es que esto lo hemos hecho siempre así. No, es que el equipo ha cambiado, es que las personas han cambiado, es que las circunstancias han cambiado. Por lo tanto, podemos cambiar los límites. Pero es tu responsabilidad como líder marcar esos límites y hacer que funcione. Errores comunes que cometemos cuando te conviertes en líder. Uno de ellos es sentir la presión de que debes liderar desde el primer día. Ser líder o dirigir no es diferente a cualquier otro trabajo. Cuando entramos como desarrolladores en un nuevo proyecto, desde el primer día estamos ya haciendo cómics. Vamos, ni de coña. Tardas por lo menos tres meses en ser medianamente productivo, en conocer todos los entornos, tener los permisos, saber cómo funcionan. Por lo tanto, ser líder es igual. No tenemos que sentir la presión de que tenemos que liderar desde el primer día. El primer día, aunque tengas un rol de dirección, eres el pardillo, eres el nuevo. Y lo que tienes que hacer es, pues, como haces cuando entras en un equipo nuevo. Voy a conocer a la gente. Voy a ver cómo son, qué hacéis, cómo lo hacéis, de qué manera. ¿Por qué hacéis esto? Cuestionar es bueno, pero cuestionar para aprender, no para decir, vaya mierda, ¿no? Que esto, pues, ¿cómo lo hacéis así? No, porque no tienes ni idea. No sabes por qué la gente está haciendo las cosas como las hace o por qué a la situación a la que han llegado. Porque no conoces nada, eres nuevo. Necesitas ese tiempo para adaptarte y conocer, ¿no? Y además, muchas veces sientes la presión porque, claro, es como diciendo, yo soy el capitán del barco, yo tengo que llevar el timón. Pero si justo entras de CTO en un equipo y antes había otro CTO, ese barco va ya por inercia solo, no necesita, no vas a llegar a pegar un bandazo. No, te pones ahí, te quedas quieto y empiezas a preguntar y a ver. Y ya irás viendo poco a poco, pues, oye, tenemos que mirar o no, o qué hacemos, echamos más, vamos más deprisa, más despacio. Y otro error que se suele cometer es el de llegar y empezar a cambiarlo todo. Pues ahora vamos a usar GitLab, porque GitHub es una mierda, yo me controlo y venga, pues a migrar todos. No, ahora vamos a usar GitFlow, pero si GitFlow ya sabemos, no, GitFlow todos. Tú no puedes llegar, aunque dirijas y tengas autoridad y sea tu responsabilidad alcanzar el objetivo, tú no puedes llegar y empezar a cambiarlo todo. O vamos a venir a la oficina, ahora obligatorio. Nos empezamos a reír todos, claro, y empiezan, al día siguiente empiezan a llegar las cartas de 15 días, 15 días, 15 días. Porque muchas veces pasa eso, ¿no? Te nombran líder, te nombran, vas a dirigir, vas a tener una responsabilidad y si te piensas que aquí todo el mundo va a hacer lo que tú quieras y no. Otro error que se suele cometer es el querer satisfacer a todo el mundo, ¿no? El líder guay, el lidertido. Eso tampoco funciona, ¿vale? Y sí que mola ir de guay, o sea, el querer satisfacer a la gente en la medida de lo posible. Pero sin olvidar que tenemos que cumplir unos objetivos, que no depende solo de querer satisfacer, porque muchas veces, lo primero es que satisfacer a todo el mundo es imposible. Nunca llueve a gusto de todos, siempre va a haber alguien que se queje. Es tu responsabilidad encontrar ese equilibrio y qué satisfacer y qué no satisfacer. Ser guay, pero no pasarse, ¿no? No que sea, pues eso, al final un pitorreo. Otro error que se comete es que la repercusión que tiene tu voz y tus actos se amplifican. Todo lo que digas, todo lo que hagas, un gesto, un silencio, una voz más alta que otra. Se amplifica, tiene una repercusión brutal y tenemos que ser conscientes de eso. Tenemos que ser muy comedidos, porque según como lo digas, puede tener un efecto devastador. Y además irreversible en las personas del equipo donde quieras liderar. Otro error es creer que liderar depende solo de ti y tú eres un miembro más del equipo, con una responsabilidad diferente, con un rol diferente, pero no eres ni más ni menos. Y eso además, todos los miembros del equipo, todos vosotros, si no lideráis, si tenéis a alguien que lidera, tenéis que ser conscientes de eso. Por ejemplo, quien lidera o quien tiene la responsabilidad, quien dirige, no es más que tú. Es una persona igual que tú, siente igual que tú, padece igual que tú. Por lo tanto, podemos hablarle de tú a tú. Y con respeto, como hablaríamos a cualquier persona. Hay líderes que se creen por encima de los demás. Se creen que ya cobro más que tú y tengo más responsabilidad que tú. Por lo tanto, si esto sale bien, es gracias a mí. No, la flor es para mí. Si sale mal, sois malos. Es que no tenéis ni idea. No habéis hecho caso. Ese es un error. Vamos viendo por qué liderar no es coser y cantar. Como decía, liderar es encontrar el equilibrio entre dirigir para alcanzar objetivos empresariales, tener en cuenta a las personas, a todas, y marcar límites. Y ese equilibrio se apoya en tu inteligencia emocional. ¿De qué depende la inteligencia emocional? ¿Cómo la adquiero? Pues, al igual que otras inteligencias y habilidades, parte se nace con ella y parte se puede adquirir, que depende además normalmente del ambiente, de nuestras experiencias, donde hemos nacido, nuestra cultura. ¿Cuánto cariño hemos recibido de pequeños? Eso está demostrado, ¿no? Que influye en la inteligencia emocional. Por eso liderar... Esto no depende de elementos. Por eso no se aprende a liderar haciendo cursos o fórmulas. Por eso liderar no es tener solo la autoridad ni decidir por otros. Por eso liderar no es ser alguien guay, ¿no? Y por eso liderar no es creerte el dueño del equipo. Pero, ojo, no significa que no te formes, que no hagas cursos, que no aprendas herramientas. Es fundamental. Hay que ser las dos cosas. Ir practicando, ir teniendo esa experiencia y ir formándote, ¿vale? Y además sabiendo que no es una ciencia exacta. Por eso os decía que este tipo de charlas son más inspiracionales, más que de aprendizaje. Yo por hacer un curso o por haber ido a una charla no soy líder. No puedo decir, ya soy líder, ya sé lo que tengo que hacer. No. Pero hay que formarse. Y no es tener autoridad solamente. Pero normalmente cuando lideramos tenemos autoridad. Y no es solo ser alguien guay, pero no podemos ser un ogro. No podemos estar amargaos o amargas porque es que no llegamos a objetivos, es que no sé qué hacer, es que... No. Tenemos que intentar ser guays y compartir además con el equipo. Y por supuesto no es creerte dueño del equipo. Hay que entender que a liderar se llega por inducción, no por deducción. Es decir, se llega de lo particular a lo general. Yo tengo que conocer al equipo, tengo que conocer la situación, tengo que conocer dónde me estoy moviendo, qué necesidades hay, qué dolores. Y eso es lo que hace que llegue a lo general. Y entonces cosas que he podido aprender en cursos, en formaciones, me pueden servir porque me las traigo a lo particular, a mi caso. Y por muy bien que hayas liderado en un sitio, no te garantiza que vayas a poder liderar bien en otro. Tienes que ser consciente de eso. Y puede salir mal. Y no pasa nada tampoco. Por eso actuar como jefe o jefa no es liderar. Por eso se fracasa como líder. Y por eso sobran quienes mandan y faltan quienes lideren. Liderar es servir, no servirse. Y ojo, servir no significa ser sirviente. Pero yo siempre la pirámide jerárquica que se suele poner la hago invertida. Yo cuando lidero, yo cuando lidero desciendo, porque tengo equipo a cargo. Soy responsable de que este equipo esté bien y siga funcionando. Y quien está debajo mía será quien me lidere a mí y tiene que hacer exactamente lo mismo. Servimos. Hace falta liderazgo. Estamos necesitados de personas que lideren. Necesitamos referentes que realmente se preocupen de las personas de conseguir objetivos comunes y de marcar límites que contribuyan a ambas cosas. Que trabajen para que las personas podamos desenvolvernos bien en nuestros trabajos, en nuestra vida, en la sociedad, con garantías. Y ese liderazgo es el que te lleva al éxito del grupo. Un grupo bien liderado alcanza los objetivos de manera intrínseca, de forma natural. No hay que esforzar nada. Y eso también se aprende de buenos liderazgos y se aprende también de malos liderazgos. Yo he aprendido tanto de los buenos, lo que quiero hacer, como quiero ser, como de los malos, lo que no quiero ser ni lo que quiero hacer. Porque al final liderar no es fácil porque es una tarea que se mueve en los límites de esos tres pilares que he dicho. Porque además suele ocurrir que basándose en esos tres pilares, cuando las cosas van mal, ya sabéis que cualquier taburete de tres patas no cojea. Siempre y cuando las patas tengan unas medidas más o menos, no haya mucha diferencia. Si recortas por la mitad una de las patas, no hay taburete, se cae. Y suele ocurrir que cuando empezamos a tener algún problema en la empresa o en el objetivo, empezamos a hacer cosas como, pues vamos a despedir. O como, uf, es que no me fío que estén trabajando todos a la oficina. Con lo cual empezamos a no cuidar a las personas y eso empieza a tener repercusiones. Yo siempre digo que igual que para vivir, el fin de la vida no es respirar, pero si no respiro me muero. El fin de la empresa no tiene que ser ganar dinero, tiene que ser aportar valor a la sociedad. Pero evidentemente tiene que ganar dinero. Si no gana dinero, la empresa se muere. Igual que si yo no respiro me muero, pero mi fin en la vida no es respirar. Y eso muchos CEOs, muchos dueños de empresas no lo entienden. Claro, como a lo mejor tenemos accionistas, tenemos inversores y tenemos que darles la pasta, pues, no, lo siento, no hay subida. Es que las cosas no están bien, pero si has dicho que hemos ganado un 15% de vida, ¿cómo que no van bien? Bueno, claro, no van bien porque si te pago a ti es un 14% y entonces al final puede pagar a ti, a ti, a ti, a ti. ¿Cómo conseguir ese equilibrio entre esos tres pilares? Pues, como decía, hay que tener transparencia en la comunicación. Hay que tener empatía, que la empatía amana del afecto. La podemos crear de manera artificial, pero cuando tú conoces a las personas, automáticamente empiezas a sentir afecto. Somos así, por naturaleza. Y cuando hay afecto, y afecto no significa que esté enamorado, significa que hay un afecto en personas, aunque las veas una vez en la vida, pero sientes un cierto afecto. La empatía nace. Y entonces te importa lo que le pase a la otra persona, lo que sienta y haces por ayudar. Aplicar la escucha activa. La escucha activa es una técnica que se aprende y se ensaya, donde pones mucha atención a lo que la persona dice y además respondes de una manera adecuada y retienes sobre todo lo que te dice para usarlo en el futuro. ¿Vale? Y no apuntándolo. No, no. Yo cuando hablo con un amigo y me está contando algo, no estoy apuntando. Me ha dicho que se ha divorciado. Me ha dicho. Y ya para preguntarle dentro de un mes, ¿no? Sí que es cierto que al final, si lideras muchas personas, al final tienes que tomar notas, pero no durante la charla o mientras te lo está contando, ¿no? Si quieres luego para que no se te olvide. Pero la escucha activa es muy importante en un líder. Y otra cosa muy importante es saber escuchar entre líneas. Saber escuchar entre líneas es saber escuchar eso que no te dicen. Eso que, hola, ¿qué tal estás? Bien. Bueno, si me quedo en el bien, pues no le digo nada. Pero si conoces a la persona y sabes que ese bien no ha estado bien, algo pasa. Voy a investigar. Voy a preguntar a un compañero, un amigo, a otra persona, a ver qué puede estar ocurriendo. ¿Vale? Porque muchas veces, además, hay que ser conscientes de que cuando lideramos hay un gap entre... Suele ocurrir. Os decía antes que no, que tratéis a vuestros líderes, a vuestros responsables de tú a tú. ¿Vale? Pero porque yo soy consciente de que hay un gap. Normalmente tenemos cierto miedo, cierto respeto y no nos atrevemos a decir las cosas como se le diríamos a nuestro compañero. Y tenemos que ser conscientes cuando somos líderes que hay ese gap. Y que ese gap es el que tenemos que escuchar nosotros entre líneas. Al final, para liderar, además, hace falta tener resiliencia, asertividad, paciencia, proactividad. Hay que tener tolerancia, flexibilidad, creatividad. La capacidad de adaptación, de motivar, de enseñar, de aprender, de innovar. Capacidad de reflexionar, de mejorar, de pedir perdón, de corregir y de servir. Capacidad de acompañar, de guiar, de cuidar y de preocuparse por todos. Capacidad de dar y recibir afecto. De respetar, de sentir admiración y de dar las gracias. Y con tanto a tener en cuenta cómo sé que lidero bien. ¿Cómo se mide que realizo un buen liderazgo? Pues no se puede. El liderazgo es intangible. Es como el amor. ¿Cómo se mide? Mario, ¿cuánto me quieres? ¿Me quieres tú más a mí que yo a ti? ¿Cómo lo medimos? ¿Veis? ¿Quiero más a mi padre o a mi madre? Como el chiste. Papá, papá, ¿qué es dudar? Y dice, ¿a quién quieres más, a papá o a mamá? Y dice, a mamá. Y dice, pues pregúntale a ella. Es intangible, ¿no? Liderar no se puede medir. Pero lo sabemos. Igual que, ¿cómo sabes que alguien te quiere? ¿Sabes que te quieren? Lo percibes. Pero no lo puedo medir. ¿Cómo sé si lidero mejor aquí, en esta empresa o en esta otra? Pues no lo sé. Es diferente. Son liderazgos diferentes. Pero puedo decir que puedo estar liderando bien en las dos. O liderando mal. Lo percibo, lo siento. Por eso, liderar no es coser y cantar. Aquí os dejo, bueno, las slides las tengo online. Ahora os las paso. Hay un montón de recursos de libros que yo he leído en los que me he inspirado. No los he leído muchos al 100% porque, como os digo, no estoy de acuerdo con todo. Pero me sirven de inspiración, ¿no? El de la teoría de Lue es muy interesante. Luego ahí también he dejado un podcast de Xavier Marset que le entrevistan hablando de liderazgo humanista. Y gracias, que es como gracias, pero a lo grande. Bueno, a mí que me conoces, quiero decir, al final has dicho que no se puede medir, ¿no? Tu liderazgo. Pero, ¿has notado alguna vez o en qué puedes tú notar? Yo, por ejemplo, te puedo decir que hay mucha gente aquí que, bueno, hemos trabajado contigo. Y yo creo que por ahí podría ser una buena temperatura. Sí, evidentemente. O sea, te voy a decir que tú lo percibes. Pero, por ejemplo, que aquí haya un montón de gente con la que yo he trabajado o que he podido liderar. Y decir, pues, jolín, si están aquí es porque... Pero si no estuviese nadie y yo podía tener la misma percepción. Es que a lo mejor no. Porque lo he medido en otros sitios o de otras maneras. O sea, ¿me puede gustar? Por supuesto, me encanta. ¿Vale? Pero a mí no me da una medida. O sea, te digo, yo tengo la sensación de que he liderado bien en este caso. Pero no por nada concreto. Porque te digo, en el momento que empezamos a medir cosas, como son tan relativas, pues puede ocurrir que otra persona a lo mejor diga, ah, pues como a mí no han venido a verme, yo no lideraba bien. No, no tiene nada que ver. Yo te digo, es una cosa que percibes. Lo sabes. Estás seguro de ello. Entonces, y ojo, eso no significa que no tengas. Porque hay momentos, te digo, aunque estés liderando bien, que entren dudas. Y es normal, ¿no? Pero igual, muchas veces puedes decir, oye, pues, mi pareja está últimamente un poco mequerra. Y a lo mejor no es eso. Es otra cosa, ¿no? Y al final, por eso te digo que yo no lo mido. Porque tampoco ni quiero compararlo. Es que no lo necesito. O sea, lo siento. Y además, si creas ese ambiente, o sea, conoces al equipo, sabes cómo es cada uno, haces que te conozcan, creas esa relación, ¿no? Es mucho más fácil también de sentir, de percibir, de... Hola, gracias por la charla. Te quería preguntar qué diferencias ves entre liderar perfiles junior y perfiles seniors dentro de una organización, perdón. Sí, pues, la principal diferencia está en que los seniors están más resabiados. Entonces, son más desconfiados. Y hay que tener tacto, ¿vale? Un junior es más maleable, más... Pero es más fácil ganártelo, ¿no? Y que siga un poco la estela que marques o que si marcas límites, porque muchas veces te digo, los límites hay que consensuarlos, pero te digo, siempre va a haber alguien reticente, ¿no? Pero muchas veces tú sabes que es por el bien común, bien por la experiencia, bien porque viene de arriba y tienes que intentar explicar, pues tenemos que poner... Ese está el límite. Y es así. El senior se te va a revelar mucho más. Te voy a decir, porque está resabiado, porque ha tenido experiencias seguramente malas que crean que, pues, es que esto... Ya verás. Entonces, pero al final, como decía, se trata de empatizar con el equipo, con la gente, sean seniors o sean juniors. Conocerles, conocer qué te molesta, qué te duele, qué... Pues te pido un voto de confianza. Y si no, volvemos a hablar. Y si no, ya iteramos o vemos el... Generar ese vínculo. Es que para mí es fundamental. Yo es que no entiendo el liderazgo como... Como alguien que está, ¿sabes? El sargento que llega y entra y dice y cada uno sabe qué tiene que hacer y lo manda y todos los obedecen. Yo para mí es... Yo promuevo mucho el liderazgo afectivo. No ni siquiera el humanista, ¿no? Xavier Marset, como decía, defiende el liderazgo humanista. Yo defiendo el liderazgo afectivo. Sentir afecto por las personas. Y te digo, sentir afecto no significa que esté enamorado ni que diga, uy, quiero mucho a esta persona. No. Es que me importe esa persona. Porque nosotros, pues te digo, empatizamos. Ahora mismo, yo qué sé, con las guerras que hay. No empatizas, que es que cada vez que lo ves en la tele o ves una cosa, te horrorizas y dices, madre mía, esta gente pobre que está, a ver qué puedo hacer. Pero es una empatía un poco artificial en el sentido, porque además nos la generan los medios. Y por otro, es que es algo que no es cercano. Tu equipo, la gente con la que tú trabajas, es totalmente cercana. Es accesible. Aunque estemos en remoto. Entonces, yo tengo que intentar acercarme a esas personas, conocer a esas personas, empatizar con esas personas, sean seniors o sean juniors. Y al final no hay diferencia. O sea, te digo, la diferencia es que yo lo sé que si voy a hablar contigo y te voy a decir esto, pues me vas a decir, ya claro, si llevo yo ya 15 años trabajando en esto, me vas a venir a contar milongas. Y es probable que aunque tú no estés contando una milonga, tú desconfíes. Porque tienes eso. Mucho, estás resabiado. Pero al final no hay tampoco tanta diferencia. Hace falta inteligencia emocional. Al final es lo que decía. La inteligencia emocional es fundamental. Eso es lo que se basa todo para poder acceder a todas esas cosas que he estado numerando. Bueno, gracias por la presentación. Me ha gustado mucho. Mi pregunta es, ¿en qué momento un nuevo equipo, cómo sabes que tu estrategia de liderar está funcionando solamente que necesitas cierto tiempo para ver los resultados o es que es el momento de cambiar de estrategia porque por ahí no estás yendo bien? ¿En qué momento? Porque sí que buscando puedes encontrar que dices, bueno, ¿sabes si vas bien con tu equipo a los cinco sprints? Porque como que ya ha pasado un tiempo prudencial y tal. No sé si tú tienes alguna referencia o flags de que te dicen estás yendo bien, solamente necesitas un poco más de tiempo siguiendo estas líneas o es que necesitas cambiar de estrategia porque no es por ahí. Sí, sí. Es muy fácil. Habla con tu equipo. Es que es donde tienes todo el detalle. Yo puedo marcarme objetivos, o sea, porque como os decía, tú cuando empiezas a liderar, no empiezas a liderar, ¿no? Te ponen al cargo de un equipo, pues ahora eres la responsable de este equipo, de diez personas. Y desarrollamos estos microservicios para esta empresa, ¿vale? Y tenemos un roadmap donde sabemos que tenemos que ir haciendo una serie de microservicios, unas fechas. Ese es tu objetivo, ¿no? Entonces, bueno, tú como tendrás experiencia seguramente porque hayas trabajado de eso, pues empiezas un poco a organizar. Ese es el primer paso, el de dirigir y empezar. Pero dirigir diciendo, chicos, chicas, ¿cómo veis esto? ¿Qué opináis? Tú vas a tomar la decisión, tú vas a ser la responsable. Porque al final, aunque delegues decisiones, tú tienes que saber que tú eres la responsable. No puedes llegar a decir, es que lo has hecho este mal. Es que no, tú eres la responsable. Y conforme empiezas a crear ese vínculo con las personas, empiezas a empatizar con ellas, que ellas te conozcan, son las personas mismas las que te lo van diciendo, tú lo vas notando. Te digo, es que no es decir, pues tarda cinco sprints, tarda un mes, tarda... Yo siempre de media me suelo marcar tres meses. Por experiencia, en tres meses, tengo la sensación, ya te digo, no la métrica, la sensación de si estoy liderando o no estoy liderando. Si va bien la cosa o no. Si yo me siento bien o no. Porque también eso influye, ¿vale? Y yo, aunque de la intuición se suele hablar mal, porque claro, es algo que no se mide, pero la intuición es eso que sabemos, que no sabemos, que sabemos. Es así. O sea, entonces, hay que fiarse también de la intuición. O sea, siempre, yo soy una persona que intenta equilibrar mucho lo racional con lo emocional, porque creo que es ahí donde está el truco, ¿no? Si me fío solo de las métricas, puedo estar equivocándome, porque hay algo que no percibo. Y si me fío solo de lo emocional, igual, porque me pueden engañar mis emociones y entonces tengo que encontrar ese equilibrio. Ir viéndolo, si el objetivo se va cumpliendo, si la gente sigue yendo bien, si todo está... Si percibo que la gente... Si tú intentas hablar con la gente y la gente no te habla, tú dices, pues aquí algo estoy haciendo mal o algo no está funcionando, ¿no? O a lo mejor es que... El equipo te puede rechazar, no pasa nada, es normal. Las personas, o sea, hay personas que tú hablas con ellas y tú dices, pues me ha caído fatal y no me ha hecho nada y sé que es una bellísima persona, pero ¿por qué? Porque las personas somos así y tenemos que tenerlo en cuenta y tú puedes que no encajes en un equipo y no pasa nada. O una persona que entra nueva al equipo y tú vas a liderarla y ves que no encaja, aunque hagas cosas por ello, por conocerla, por saber que... Y no encaja. Todo eso, yo creo que te lo va diciendo el día a día, esas relaciones, ese hablar, esa comunicación, esa transparencia, esa escucha activa que decía y ese saber escuchar entre líneas. Muchas gracias por la charla. Aquí. Hola. Hola. Sí, has comentado en una parte de la charla, ponías el ejemplo del CTO y decías que es importante darse un tiempo y no empezar desde el primer momento y decías, ese barco ya va más o menos y ya lleva una energía y tal. ¿Qué ocurre si ese barco del que tú tomas el timón no está yendo a la dirección correcta y lo sabes porque a lo mejor entras a sustituir una persona y no está funcionando? ¿Es la misma estrategia? ¿Esperarías igual? No, 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 no. Ahí, evidentemente, ahí tienes que empezar a dirigir y muchas veces es a ciegas porque, claro, o sea, vas a tirar de tu experiencia, de tu conocimiento, pero, ojo, no lo hagas a ciegas 100%. Pregunta un poco, o sea, siempre vas a tener unos aliados, gente cercana que te va a poder decir y también desconfía de ellos a la vez porque van a intentar cada uno hacerse su hueco y quitar al otro. Entonces, todo eso tú lo tienes que tener en cuenta. A mí me gusta escuchar a todo el mundo, incluso cuando hablan mal de no sé quién. Todo eso me da muchísima información, me ayuda, pero eso no significa que yo vaya a hacerte caso o que yo vaya a tenerlo en cuenta, pero yo tiro ahora de experiencia. Entonces digo, a ver, chicos o chicas, esto hay que enderezarlo. A alguien se le ocurre, vosotros que tenéis contexto, que se os ocurre algo porque a mí se me ocurre esto, esto y esto. ¿Veis alguna de estas cosas bien? Esto, perfecto. ¿Os parece bien? No, a mí no. ¿Por qué? Por esto, vale. Pues iteramos, vamos viendo, bueno, vamos a probar esto y si no, ya vemos lo que dices tú. Tiras de experiencia, pero porque no te queda otra. Porque seguramente no hemos reacentrado porque aquí hay un incendio y pues saquemos la manguera y vamos a apagar esto como mejor podamos. Es que está clarísimo, me han contratado para esto. Una vez que hemos apagado el incendio, esto está destrozado. Bueno, pues vamos a empezar a limpiar, vamos a hacer un plan, a ver qué hace falta y por supuesto que estés apoyado por la empresa y tengas los recursos porque esa es otra que muchas veces has entrado y no hay recursos y lo que quieren es que hagas magia y dices, no soy Harry Potter. Entonces, ¿tú qué quieres? ¿Un CTO o Harry Potter? Si quieres a Harry Potter busca por otro lado, pero aquí yo no hago milagros, ¿no? Entonces, y muchas veces hay que plantarse, o sea, yo el líder que se somete al liderazgo superior, a mí no me... No, no, yo quiero, yo cuando lidero, si tengo gente por debajo liderando, yo quiero que esos lideren. O sea, yo delego el liderazgo. La responsabilidad es mía, pero delego en ellos y quiero que lideren y quiero que me digan las cosas y quiero que discutamos. Es bueno discutir. No tienen que decirme a todo que sí, como me digan a todo que sí, no son buenos líderes. Estarán haciéndolo hacia abajo, estarán haciéndolo bien, pero están creando una capa entre su equipo y yo y eso al final no funciona. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta y esos tiras de experiencia. Ah, aquí. Sí, buenas manos. ¿Hablaste de los límites? Quería preguntar, ¿tú crees que esos límites en ese equipo que has puesto como ejemplo de 10 personas deberían de ser homógenos para todos o cabría la posibilidad de hacer un liderazgo, digamos, marcando unos límites un poquito diferentes para ciertas personas si ellos se sienten mejor o van a ser más felices o no sé. ¿Cómo lo ves eso? A ver, los límites para mí son unas reglas que deben ser lo más homogéneas posible y si no lo son, que haya un consenso. Porque, por ejemplo, a lo mejor, es decir, imagínate, nuestro caso, LeanMind, hay gente que trabaja, la mayoría está en Tenerife, pero hay personas que estaban en Gran Canarias, en la península, ¿no? Y tú dices, a la formación de los viernes tenemos que venir presencialmente a la oficina. Esa es la regla, es el límite, es el marco que tú marcas. Pero dices, ¿y los de la península? ¿Cómo hacen? ¿Les pagas el avión? No, pues bueno, es todo el que esté en Tenerife que le pille cerca a la oficina, viene a la oficina porque sacamos más. Y los que no, pues están en remoto, por ejemplo. ¿Y estamos todos de acuerdo? Sí, perfecto, has marcado unos límites y hay diferencias. Pero estamos todos de acuerdo, ¿vale? Y ojo, porque luego al final yo voy a decir, ojo, yo es que estoy en la península, a mí me encantaría estar allí porque yo sé que los que están allí sacan más partido porque luego hablan entre ellos y no sé qué. Pero si estamos de acuerdo, pues bueno, a lo mejor hay que iterar y a lo mejor hay que decir, pues todos en remoto para que no haya esas diferencias. Los límites hay que acordarlos, hay que marcarlos y yo creo que deben ser lo más homogéneos posible. Pero puede haber excepciones siempre y cuando estén acordadas o sepamos, ¿no? Que hay, pues algún tipo de incompatibilidad que haga que, no sé, la línea de la autopista, tú sabes cómo van y no sé qué, si viene una ambulancia, ¿no? Sabemos todos, sabemos las normas, pero sabemos que la ambulancia se puede saltar todas porque es una urgencia y todos sabemos que tiene una prioridad y nos apartamos todos. Pues es parecido. Sí. Hola, yo que te conozco como si viviéramos juntos es la respuesta, pero sé que hay gente que puede estar en tu lugar y que le puedes ayudar bastante. ¿Cómo pasas de un rol de 20 años siendo el mismo a un rol completamente distinto y cómo sabes que tú dices, vale, estoy listo para este papel? Bueno, saberlo no lo sabes nunca. Es al final el tiempo quien te lo puede decir. Yo en mi caso como fue un crecimiento orgánico ocurrió entrar en una empresa que éramos en Cairos que éramos 23 empleados cuando entré yo pues en ese caso lo lideraba mi amigo Jorge y bueno empezando a crecer la empresa pues Jorge tenía muchísimo más trabajo, no abarcaba y yo pues que además éramos amigos, nos hicimos amigos pues empecé a ayudarle empezamos tal y poco a poco fui cogiendo ese rol digamos empecé una vez que empiezas a hacer y que ya te dicen oye porque llegó un día que no tiré un mes que no tiré ni una línea de código ni un commit y me llegó el cliente y me dijo tú de qué vas estamos aquí pagando gratis entonces bueno pues me dijeron pues pásate a este lado yo empecé a trabajar de ello pero te digo fue de una manera orgánica a mí otras veces siempre me habían propuesto ser pues jefe de proyecto jefe de equipo no sé qué y yo siempre he dicho que no porque es que a mí eso tan radical o sea a mí me gusta un crecimiento orgánico algo que sea natural que lo percibas que lo sientas no digo que no puedas tener esa inquietud y muchas veces la tienes y dices pues quiero dar el paso prepárate vale en este caso y sobre todo fíjate también en los líderes o sea porque muchas veces tú cuando vas a liderar lo normal a lo mejor es que es que tú pues yo que sé estás en un equipo de seis personas y hay yo que sé un team lead o un tech lead y resulta que se va y tú dices pues yo me siento yo creo que podría hacerlo bien he visto cómo lo hace me he enterado he estudiado he mirado y podría dar ese paso y a lo mejor la empresa confía en ti porque claro tiene que cubrir esa posición y empiezas a hacerlo pues empiezas a hacerlo al final como decía esto es es avanzar es tirar es iterar y ver si te equivocas y es estudiar y es aprender y si te sientes cómodo adelante y si no te sientes cómodo das un paso al lado y vuelves a ser desarrollador y no pasa nada no es un fracaso eso es tenerlo en cuenta se habla también mucho ¿no? del cambio gente que pasa a ser engineer manager y vuelve a ser desarrollador ¿no? y parece un fracaso no es un fracaso es un o sea es dar un salto al lado es decir pues ahora soy engineer manager ah pues ahora soy PO pues no me gusta vuelvo a ser desarrollador no pasa nada está bien o sea y muchas veces como decía es percepción de uno yo me siento bien veo que la gente está bien parece que vamos avanzando se cumplen objetivos vamos pues vamos para adelante no pues no pasa nada y además que hay algún compañero que te diga Manu ni puta idea pues bueno pues a lo mejor pues me voy y a lo mejor me preparo y vuelvo en otro momento otro año en otra oportunidad no pasa nada hola hola a ver en el medio bueno lo primero muchas gracias por la charla y lo segundo has hablado de liderazgo afectivo que me encanta el concepto pero en el caso en el que un trabajador haya perdido la confianza en su líder te lanzo dos preguntas la primera es ¿ves viable volver a ganar esa confianza? y la segunda es ¿cómo lo harías? ¿ha perdido la confianza en ti o en otro líder? ¿en ti como líder? ¿ha perdido la confianza en ti como líder? como decía una de las capacidades que tienes que tener como líder es la de pedir perdón de reconocer tus errores si tú no eres capaz de pedir perdón y de reconocer tus errores ahí vas a perder a mucha gente si yo me equivoco y hago mutis por el foro o echo la culpa a otro o a otros equipos o es que este cliente es malísimo claro no me extraña y ahí a lo mejor puedes intentar ser el líder guay para echar la culpa a otro y que vosotros no os preocupéis perder la confianza es porque realmente que te digo la puedes cagar porque no hayas sido consciente de ello pero si tienes la capacidad de pedir perdón y de pedir disculpas y decir chicos, chicas me he equivocado lo he hecho fatal o sea entiendo ahora mismo que no me habléis que no queréis saber nada de mí lo entiendo es más si me decís que creéis que yo no puedo liderar este equipo yo pongo mi cargo a disposición se lo digo ahora a quien sea pero siendo sinceros ojo no haciéndolo de manera de me voy a lanzar un farol a ver que eso es no, no yo reconozco que la he cagado lo he hecho mal lo he hecho mal os he tratado de una manera y te digo eso por ejemplo a mí me pasa yo soy muy pasional y muchas veces pierdo las formas tienes que ser capaz de pedir perdón si pierdes las formas si has tratado a una persona de una manera que no deberías y ojo porque no lo has hecho aposta o sea porque si yo quiero ir a hacerte daño es diferente pero además si te hago daño sin querer tengo que ser capaz de reconocerlo de pedir perdón o de decir entonces perder a alguien que pierda la confianza pues no sé que se haya sentido engañado que también puede ser muchas veces por esa falta de comunicación o de transparencia también puede ser de manera inconsciente es que me dijiste ya pero te decía esto pero me refería a esto es que claro la comunicación yo por ejemplo una cosa que he aprendido en esta empresa donde estoy ahora en LeanMind que me ha gustado mucho es que las comunicaciones que hace el CEO no son por correo son vídeos es fantástico porque el ancho de banda en un vídeo es mucho mayor que en un correo y no ser nosotros el cerebro humano cuando lees cosas hay veces que lees una frase y te quedas en esa frase porque es la que te ha impactado y ya no lees todo lo demás y entonces te quedas han dicho que no sé qué no no pero han dicho que no sé qué con no sé cuánto ah es que eso no lo he leído en un vídeo es mucho más difícil entonces si te comunicas más por vídeo que el ancho de banda es mucho mayor esa comunicación es más efectiva es transparente cuando quieres y es más difícil de que haya pues esos malos entendidos pero si los hay y la persona se siente engañada pues tienes que intentar reconducirlo pues eso pidiendo perdón hablándolo planteando un plan de acción que muchas veces vale tú no confías vale pero dame hasta el mes que viene porque mi intención era esta no era esto que ha pasado era esta pero bueno la he cagado o no ha salido como esperábamos o tú has entendido algo que yo no quería decir y porque te lo he comunicado mal dame este plazo vale hola por aquí hola yo tengo dos preguntas bueno tengo muchas pero te voy a hacer solo dos la primera es como líder crees que es una buena práctica consultar directamente a las personas que están por debajo de ti a esas personas que lideras preguntarles tanto que opinan de ti que opinan de tu liderazgo de tus decisiones que hubiesen hecho ellos en algunos casos como tener un ejercicio de comunicación y transparencia con ellos para evaluarte a ti mismo y te disparo ya también la segunda cuando hay un líder que mucha gente piensa que no está liderando bien pero esa persona piensa que lo hace maravillosamente ¿qué harías? irte de la empresa es una opción pero quiero que no sea la respuesta a ver yo siempre soy partidario de hablar y de comunicar las cosas y de decirlas no si hay alguien que está liderando mal lo que te digo yo he tenido líderes jefes y lo han hecho mal y se lo he dicho yo no he tenido nunca o sea quizás a lo mejor por mi forma de ser yo soy bastante extrovertido y yo digo las cosas como si las siento las digo y para eso o sea al líder como decías es una persona tiene otro rol tiene otra responsabilidad pero no es ni más ni menos que tú y le puedes decir las cosas igual que a cualquiera y si alguien lo está haciendo mal si tú tienes un compañero eres desarrollador ¿no? bueno si has desarrollado tú lo desarrollas y tú ves que tu compañero está haciendo mal tío macho vaya acoplamiento que tienes aquí o sea estás mezclando todo ¿no se lo dices? y él a lo mejor dice oh soy un máquina mira ¿cómo? mira funciona ya funciona hoy mañana cuando quieras meter mano aquí esto revienta por todo se lo tienes que decir ¿no? porque tú conoces sabes pues cuando hay un líder alguien que lidera y lo está haciendo mal hay que decírselo pero ojo no hay que esperar a que lo esté haciendo mal y ya no haya vuelta atrás hay que avisarlo antes posible o sea el incendio cuando se apaga es cuando empieza huele a humo aquí hay una chamujer como tú quieras apagarlo cuando ya hay un incendio ya te dice me voy de la empresa porque apagar un incendio es muy difícil ya y la primera que te contesta la segunda pero ah eso lo del feedback 360 a ver un feedback 360 se puede hacer en la empresa se puede encargar a empresas que se encargan de hacer eso yo para mí es una buena práctica es bueno el saber el conocer como líder acercarte a la gente a a preguntar sí pero si tienes hay una escala de líder ¿no? porque normalmente yo que sé si llevas 200 personas está claro que tiene que haber team leads o incluso engineer manager no sé haya una según como esté organizada la empresa yo primero hablaría con los inmediatos que están cerca y esos que hablen con los inmediatos y luego a lo mejor es decir pues pero eso a lo mejor es artificial yo por ejemplo en Kairos teníamos éramos tres personas para 200 empleados bueno esto ya da igual yo hablaba con todos hacía dos one to one con cada persona uno cada seis meses eso a mí me permitía también tener feedback conocía a las personas me conocían a mí pero claro si había engineer manager o había TLS en medio también lo sabían y yo podía hablar con ellos de ciertas cosas que a lo mejor veía que estaba pasando en el equipo para darles feedback porque como te decía muchas veces el gap entre el líder y el equipo hay veces que nadie se atreve a decirle al líder lo que sea bueno yo siempre invito a que lo hagan pero si no se lo dicen también lo que intento es apagar el incendio antes de que se provoque y es bueno tener feedback 360 conocer qué siente qué perciben para te digo para no autoengañarte porque aunque como decía se percibe yo creo que pero sabemos que las apariencias se engañan muchas veces y hay veces que hay gente que te pone buena cara sí, sí, sí y cuando te vas y dices menudo jipollas lo sabemos y ojo tampoco es malo hablar más del jefe del líder quejarte porque ha tomado una decisión o ha hecho algo tampoco es malo es bueno es sano pero porque sabes que es como yo qué sé cuando te pasan una relación con un amigo con algo el decir pero eso qué significa que no es tu amigo al siguiente te vas a tomar cañas con él y tan amigo porque las relaciones son así última pregunta sí aquí estamos hablando todo el rato de manager como líder y qué tiene que hacer ese líder pero qué pasa cuando en un equipo el manager no es un líder claramente y tienes un un integrante del equipo que es un líder natural claro y fuerte pues normalmente ahí es la empresa quien tiene que darse cuenta no pasa nada de hecho un buen manager es capaz de aprovechar eso yo puedo no ser capaz de liderar y soy consciente de ello pero ahora yo hago mi trabajo muy bien gestiono muy bien y eso hace que todo vaya bien y delego y me fío de esta persona que tiene el liderazgo natural y que lleva el liderazgo pero yo no me siento inferior ni superior es un igual pero justo me estoy aprovechando de que tiene ese don pero yo soy el manager y además yo como manager tendré que hablar de esta persona y decir vamos estupendamente porque está liderando el equipo que no veas yo no soy capaz de liderar eso es también fantástico o sea porque una persona que es capaz de liderar es capaz de dejar que otros lideren de ser el segundo por ejemplo yo como decía antes cuando entré en Kairos Jorge lideraba yo podía haber liderado por supuesto pero yo estaba con Jorge yo era su segundo perfectamente y a mí no se me caen los anillos de decir pues y a lo mejor llegaba alguien que siempre te llega o como nos pasó también otra vez que una compañera le dijo a Carlos Cañado oye cuidado que el Manu este te está comiendo la tostada porque tiene una mentalidad de malnayer o sea de yo quiero acaparar poder y estoy viendo que este tiene poder y no es que el otro tenga poder es que está pactado está hablado si a ti se te da mejor esto hazlo tú a mí no me qué problema hay yo sé hacer mejor esto y yo te digo hazlo tú porque yo la cago yo voy a hablar con clientes pues es que mi amigo Rey lo hace mejor pues hazlo tú tío no sé y al final él lidera eso yo lidero otra cosa otro lidera otra entonces al final se trata de eso no se trata de de tu querer es saber aprovechar realmente si tú eres capaz de aprovechar un liderazgo natural y dejarte a un lado estás liderando eso